Hemos aplicado entonces acá tres niveles, tres áreas, señorita. Díganme, fíjame. En todo el año en el curso de Hechos Sociales hemos llevado tres temas de economía, horror y geografía. ¿Qué es lo que se preguntará? ¿Geografía en qué? Geografía, sí. ¿En cómo utilizaron las montañas? Ah, la Corrida de los Andes, por supuesto, claro, claro. ¿En la fiesta? ¿El altiplano? Sí, en Grecia. ¿En qué? Porque está ubicado, es un lugar desubicado en Europa. Ah, tenemos. Sí, la ubicación geográfica de acá, de los griegos, obviamente es Europa. La zona de la Corrida de los Andes la han mencionado. Y los Guarugaru, díganme, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? El antiplano de Puno. El antiplano de Puno. También esto continúa para Bolivia, ¿verdad? Esa es geografía. Ahora, ¿el lado de historia, señorita? Bueno, hemos visto cómo se ha desarrollado la cultura de Yawanaco, Inglaterra, la cultura Grecia también. En este caso, Grecia, claro, la cultura griega, Yawanaco, Pucará también, creo. Guaris también. Los Guaris. Reinos Aymar. Y los Reinos Aymar, de ahí viene toda esta utilización de los Andenes y Guarugaru, ¿verdad? Y en el aspecto de la economía, señorita, ¿sirve esto para la economía de alguna sociedad? Sí, la agricultura. La agricultura, por supuesto. Se gana más tierras y, por lo tanto, más cultivo, más riqueza para los pueblos de ese tiempo. Ajá, y aparte también evitaba la erosión. Muy bien. Y el aporte de la democracia, señorita, es a nivel de la sociedad, ¿verdad? Sí, en actualidad lo sirve mucho, ya que esto nos sirve mucho hoy en día. Ya que la sociedad de democracia directa, nadie podría opinar y aún se haría reinado en la monarquía, lo cual es algo muy injusto, a mi parecer, ya que todos deberíamos tener un asunto. Claro, acá se ve solamente que opina uno y allá se ve que opinan varios. Y, bueno, la diferencia nos hizo hace un momento su compañera entre los dos puntos. Bien, miren, hemos visto varios puntos. Ecología, diferentes áreas acá en el nivel de historia, la utilización de materiales reciclados, que nos han servido para elaborar nuestras dos maquetas principales y las maquetas que están al fondo elaboradas por nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? Jara Reinalde. Jara Reinalde, ¿verdad? Que han elaborado estas dos maquetitas que están al fondo y las queremos destacar también en estos momentos. Los andines y los camellones o guaru-guaru. Jara Reinalde, ¿verdad?